Hola, qué tal, buenos días. Vamos a trabajar el primer día con Daga, se llama Daga esta perrita. La compramos hace 4 o 5 días, no la habíamos trabajado, se está acostumbrando a nosotros, se está acostumbrando a estar aquí. Pero el día de hoy va a iniciar su adiestramiento. Es una perra muy ansiosa, con mucho carácter. Pero va a tener que acostumbrarse a estar tranquila, a obedecer. Y va a ser una excelente cuidadora. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. ¿Tú tú? ahorita le vamos a quitar la ansiedad subiendo la a la rampa pero quise hacer esto para que vean que también se va acostumbrando ahí a que ahí está el premio y ahí se va a ir acostumbrando a quedarse de esta manera también se puede ¡no! va a ser una perra que va a prender rapidísimo muy rápido va a prender esta perra ¡no! y a prendió que se tiene que quedar ahí y ahí está el premio nos pasamos cinco minutos no sé ¿cuánto? cuatro minutos ya le empieza a etiquetar ahí pero sea loca le digo que me gusta su actitud que está calmada la premio y hoy igual muy calmado y nos mimetizamos ahí muy bien eso es arriba 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 eso muy bien pasa 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 eso pasa eso pasa 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 eso muy bien eso 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 muy bien Muy bien, Dagar. Muy bien, Dagar. Muy bien, que bonita. Eso, abajo. Eso, arriba. Eso, muy bien. Eso, que bien, que bonita. Eso, muy bien. Arriba, arriba. Eso, muy bien. Eso es. Mucha energía, mucha energía con esta perrita. Eso, bonita. Eso, muy bien. 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 Eso... Eso... Qué bien, bonita Eso.... Qué bien Eso... Arriba Arriba Eso... Abajo Eso... Abajo Eso... ¡Mmm! Abajo, abajo, abajo ¡Aza! Arriba, arriba ¡Aza! Abajo, abajo ¡Aza! Muy bien ¿Tú ahí está el chaleto? ¡Aza! 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 ¡Muy bien! ¡Hace calzo! ¡No! Esto de regresarla aquí ¡Es bonito! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! Gracias. ¿Algo el trapo? Sí. Eso. Eso. Muy bien. Camina bien, pues. Tanta energía. Anda, pues. Eso. Qué bonita. Eso es. Eso ahí. Muy bien. Su primer día. Como tres días con la cadena de castigo. De que, bueno, dos días, tres días, no sé. Su primer día aquí, sube, baja. Y va a atacar trapo, eh. Ya vamos a dar trapo. Es una perrita que nada más hay que controlar su ansiedad que tiene, su energía. Eso, bonita. Eso, bonita. Eso es. Muy bien. Eso. Qué bien. Qué bonita. Eso es. Muy bien. Qué bien. Qué bonita. Eso es, naga. Eso es. Eso es. Eso es. Muy bien. Eso. 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 Cuida, cuida. Eso, bonita. Muy bien. Cuida. Eso. Muy bien, bonita. Eso. Muy bien. Qué bien. Eso es. Muy bien, bonita. Eso. Muy bien. Está prendiendo el juego. Eso. Cuida, bonita. Cuida. Cuida, cuida. Eso. Eso. Cuida, cuida, cuida. Eso. Muy bien. Eso es. Muy bien. Qué bien. Eso. Muy bien, bonita. Eso es, naga. Qué bonita perra. Eso es. Qué bien. Eso. Muy bien. Eso. Muy bien. Le avanzamos con una perra que tiene todas las actitudes naturales. Las tiene muy bien desarrolladas. Si no avanzamos así de rápido, la perra se estanca, se aburre y no aprende. Entonces, hay que aprovechar este tipo de perros para enseñarles rapidísimo. Eso. Muy bien. Eso. Muy bien. Eso. Muy bien. Eso. Muy bien. Eso es. Qué bien, bonita. Eso. Con esto terminamos el día de hoy su adiestramiento de edaga. Un primer día y es espectacular. Nos vemos el día de mañana. Adiós.